Música Buenas tardes señor, estoy buscando a Rick Soy yo, ¿con quien tengo el gusto? Mi nombre es Albert, vengo de muy lejos ¿De donde precisamente? De muy lejos, así se llama el pueblo Y dime, ¿qué me traes? El test de embarazo de María, la madre de Jesús Es una reliquia que me obsequió mi padrino para mi cumpleaños de 12 años ¿De dónde has sacado esto? Mi bisabuelo trabajaba en la farmacia donde María lo compró ¿Podrás ver que es positivo? Cada tanto algún loco viene al negocio con el supuesto test de la Virgen María Pero siempre son negativos Este es positivo, realmente estoy entusiasmado Llamaré a mi médica clínica e historiadora favorita, Selena Hola Gobeers, ¿qué tienen para mí? Al parecer es el test positivo de María Oh por Dios, ¿tienes un baño Rick? Sí Selena No lo puedo creer, pero es el original Suele haber un método infalible con este tipo de cosas Debes orinarlo y si el objeto es el auténtico Sonará una aleluya Es una reliquia que podría valer millones Debemos recordar que el esposo de María, José de Nazaret Nunca más pudo volver a las plazas a alimentar a las palomas por su trauma ¿Cuánto dices que vale en el mercado? Un millón de dólares Definitivamente un millón Gracias, Selena Hasta luego Adiós, pajín Hagamos lo siguiente, amigo jesuita Tú me dejas esto y te retiras de mi maldita tienda en este instante ¿Entendido? No, no, no Mi único dios es el viegote Buenas tardes, Rick Pero si es mi gran amigo Charlie ¿Qué dices, Ray? Bien, amigo Estaba ordenando mi ático y encontré esto Es la primera factura A del monotributo que pagó el Che Guevara Guevara es un tipo muy codiciado en las casas de antigüedades La semana pasada me trajeron las tabletas para los mosquitos que utilizó para dormir en la selva cubana Es real, Rick No lo sé, yo Parece falso Tengo a la persona indicada para que observe esto Ya llegué, Rick Oh, qué veloz Algunos dicen que el Che Guevara llegó a ser responsable inscripto Aunque la realidad es que Guevara no estaba en relación de dependencia Aparte de hacer la revolución, vendía remeras con su cara que eran toda una sensación Es falsa, Rick Debo irme Mi espacio temporal me necesita Realmente lo lamento, amigo Pero no puedo darte nada ¿Ni una mamada? ¡Ah, maldita sea! Estaba ilusionado con poder venderla O por lo menos ligar una mamada de rebotín Dicen que Rick hace las mejores de la zona Hoy podría ser un gran día Recibí una llamada de un sujeto que dice tener el primer pebete que se comió a Pelé ¿Y bien? ¿Me lo trajiste? Calma, muchacho Está justo aquí Te saldrá cara esta reliquia, Rick ¿Puedo llamar a un especialista? Durante su carrera futbolística, Pelé fue una persona detestable Y que el sándwich tenga 5 fetas de salame Algo quiere decir Es totalmente su primer pebete Gracias, Curly Que tengas lindo día Adiós ¿Cuánto pides por esto? Quiero 60 mil dólares Te daré 40 mil 55 40 mil 500 Que sean 52 mil Truco Quiero retruco Quiero vale 4 Quiero ¿Cómo me pide? Hola, amigo Amigo Orilla Mira esto, amigo Pensarás que es una manzana ordinaria que compré en la verdulería de Norma Pero no Es la manzana de Adán y Eva ¿De dónde la sacaste? De la verdulería de Norma Arre Vamos, amigo Me la obsequió la serpiente que hizo pecar a Adán Mi tío es muy amigo de ella Practican fútbol todos los martes juntos Es la primer manzana del mundo ¿Sabes el pastel de manzana que podría hacerme? Llamaré a mi amigo Johan Especialista en este tipo de cosas Adán quería ser su propio jefe Por lo que hizo un acuerdo a las espaldas de Dios con Monsanto Para colocar agrotóxicos en las manzanas y bananas del paraíso Y como Dios era amigo del CEO de Herbalife Al enterarse del acuerdo de Adán Decidió desterrarlo de sus tierras Eva se quedó en el paraíso ya que era la community manager de Amway Y también rechazaba el acuerdo de Adán Estoy convencido que esta manzana es real Por Dios y la santa inquisición, lo juro ¿Cuánto pagarías por ella? Por la mordida y los agrotóxicos de hace 120 mil años La tasaría en 2 millones de dólares Te ofrezco 10 mil dólares y el handy que utilizó Julio Roca en la campaña al desierto Para comunicarse con Avellaneda y contar cuántos indios iban matando cada uno Trato hecho Siempre quise uno de estos para jugar con mi equipo de Boy Scouts A ver Gabriel Hey Rick, ¿qué te sucede? Todos quieren venderme sus reliquias, pero nadie quiere comprar mi corazón Eso es muy triste Tengo algo que podrá mejorar tu estado de ánimo ¿Qué cosa? El diente de leche de Macaya Márquez Pensé que ese señor había nacido viejo ¡Me has alegrado el día! ¡Me has alegrado el día!